Para cambiar de información, la defensa del agregado venezolano, quien habría agredido un subteniente de la Policía Nacional, desmiente esta situación. Alexis Tavares, funcionario de la Embajada Venezolana, mediante su abogado, desmintió las declaraciones del subteniente de policía, quien supuestamente habría agredido. En primer lugar, tiene un corte en la nariz, ¿no? Tiene múltiples golpes en todo el cuerpo, y lo que llama la atención es que parece que tiene la mandíbula fracturada. Es por eso que le ha reaccionado, y ha sido, bueno, indica que le han golpeado, él ha reaccionado, pero como eran dos policías, lo han esposado. Y ahí, cobardemente, este policía, ¿no?, de nombre de Franklin Mamari Guarachi, ha procedido a darle semejante golpes. Recordemos que el efectivo policial, según su versión, atrapó a esta persona, quien conducía en estado de ebredad, esto en inmediaciones de la zona de San Pedro. Cuando logró detenerlo, éste lo empezó a agredir. El mismo de manera agresiva, manifestando de que yo tengo inmunidad, yo puedo hacer lo que sea acá en Bolivia, el señor es venezolano. Evidentemente, en el producto del forzajeo, caímos al piso, y, bueno, procedió a morderme, y donde, lo cual, me quitó un pedazo de la nariz. La defensa del funcionario de la embajada venezolana espera los resultados forenses, esto para determinar qué tipo de acciones penales tomará.